El Salto del Enamorado En la isla de La Palma, en el término del territorio de Punta Llana, hace muchos años vivía una bellísima joven de familia muy acomodada. De esta linda muchacha estaba enamorado un pastor joven que no dejaba pasar ninguna ocasión de observarla cuando ella salía de su casa. Este joven pastor sabía muy bien que su baja condición social no le permitiría acercarse a ella bajo ningún respeto, pues la familia lo rechazaría inmediatamente. Un día domingo, cuando la muchacha salía de misa y sabiendo el amor del pastor por ella, acercándose a este le dijo que se podría casar si él era capaz de saltar tres veces el barranco que está situado debajo del lugar llamado La Galga y salvar el terrible precipicio que éste tiene. La joven pensó que el pastor nunca se atrevería a la lasaña y por eso le subidió el salto. Pero él, tan enamorado estaba de ella, que convocó a los vecinos del lugar para que fueran testigos de su proeza y tomando una lanza en sus manos, se colocó en el borde del precipicio, dio un gran salto al vacío apoyándose en la lanza y gritando por los aires de Dios. El impulso que había tomado no fue suficiente como para cruzar al otro lado del precipicio y su cuerpo se estrelló en el fondo muriendo al caer. Su cuerpo nunca fue encontrado. La muchacha enloqueció por la tragedia caecida sin que volviera a salir de su casa excepto cuando pasaba algún cortejo fúnebre al cual se acercaba corriendo al féretro y gritando el nombre del joven pastor a quien creía que encontraría en su interior. ¡Gracias!